saludos amigos cultivadores agricultores bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en mi canal la huerta en el campo hoy en este nuevo vídeo quiero mostrarles de la porreada de este frijol que ya lo hemos arrancado el cual no tomé ningún vídeo pero quiero mostrárselos ahora cómo vamos a realizar lo que es la porreada de este frijol lo habíamos este sembrado aquí en medio de algunos árboles brutales el cual habíamos aprovechado el espacio que teníamos y pues este no más quiero mostrarles cómo va a ser la porreada así que en estos momentos los invito a que se queden a ver el vídeo completo vamos a empezar a llevar y a juntar lo que son todas son todas estas podemos decir este puñada de frijol ya está seco ya está listo pues para hacer aporreado para sacarlo aquí le llamamos para sacarlo ya en oro cuando ya el frijol sale ya solo frijol ya no vamos a tener nada de basura así que quiero que se queden a ver el vídeo completo para que vean cómo lo vamos a realizar de esta manera juntamos todo el frijol lo hacemos puño ponemos una carpeta abajo en el suelo en la tierra para que cuando empecemos a aporrear lo pues prácticamente a pegarle con un palo un palo una rama de algún árbol caigamos cortado el frijol caiga sobre la carpeta y no sobre el suelo directamente aquí mi padre les va a enseñar cómo va a caer cómo se escucha cuando el grano cae sobre sobre la carpeta no sé si logran escuchar el el sonido de del frijol cuando cae abajo cuando se empieza a porrecer así es como lo lo vamos a realizar y pues vamos a seguir juntando vamos a juntar todo todo el frijol para luego pues hacerlo junto a hacerlo completamente todo para que no nos quede ningún otro puño por ahí y lo podamos realizar este de un solo el trabajo este de un poco este de un poco este de un poco de frijol este de un solo el otro puño para cuando esto salga este de un poco de frijol este de un poco de frijol bien amigos aquí vamos a realizar el volteo de lo que es el frijol porque no todo el frijol se le ha golpeado para que caiga el grano en la carpeta así que lo hacemos de esta manera quiero que vean aquí como va quedando de esta manera se le da vuelta y ahora lo que hacemos es pasarlo a mediación de la carpeta lo juntamos todo para luego volver a pegarle con los con los palos que tenemos y como pueden observar aquí ya está el frijol ya suelto bueno pues vamos a seguir aquí golpeándolo se golpea fuerte para que las vainas algunos que no han agarrado el cuerpo pues caiga y se le da con fuerza así que con 기� монas Bueno en estos momentos Hemos terminado de golpear De aporrear Le llamamos nosotros A las manotadas de frijol A la puñada Ahora lo que vamos a hacer es Pues sacarla Para que quede solo el frijol Sobre la carpeta Y lo hacemos de esta manera Lo sacudimos Porque a veces Ahí van algunos granos Y lo apartamos Bien amigos Hemos terminado de aporrear Nuestro primer puño de frijol Ahora pues Ya nos queda de esta manera Como pueden observar Este Aquí tenemos Lo que es el frijol Aún queda un poco de De basura Pero no la hemos terminado de limpiar Porque aún Nos falta Otro puño Que tenemos aquí Donde Termina lo que es la carpeta Aquí tenemos Este Otro puño de frijol El cual lo vamos a Poner aquí mismo Donde ya Tenemos este Ya casi Limpio Así que Vamos a A realizar Lo que es Lo que es El otro La otra porreada Lo que es Bien amigos De cultivadores Hemos terminado La labor De aporrear Lo que es El frijol Ya lo tenemos Ya Listo No listo Porque Aún nos hace falta Soplarlo Para que quede Lo que es Limpio Entonces En estos momentos No lo vamos a hacer Por motivo De que No hay viento Y pues Sin viento No podemos Limpiarlo Porque La manera Que se hace Para limpiarlo Utilizamos Un Huacal Donde Con otro Lo dejamos Caer Y toda La basura Que está Cayendo Está Saliendo Fuera Del huacal Entonces Está cayendo Ya Lo que es Solo el frijol Ya limpito Aquí nosotros Le llamamos Ya el frijol Ya en oro Limpio Limpio Entonces Amigos Me despido Aquí con este Video De como Aporrear frijol Muchas gracias Para todos Aquellos que quedaron A ver el video Completo Espero que Le den like Si no se han suscrito Pues suscríbanse Aquí abajo Y activen La campanita Para que Reciban La notificación Cuando subamos Un nuevo video Nos vemos Un próximo video